... Vicky Bane Hola, Bruce Wayne ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente ¿Yo? Bonito traje Escucha, no puedo ir, tengo una reunión muy importante esta noche ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman Teniente, ¿hay un murciélago de dos metros en Goshen City? Alfred, vámonos de compra Jack ha muerto, amigo mío Llámame... Joker Estoy muy borracha ¿Y tú como si nada? Trago y volaré Un tipo con alas siembra el terror Nadie sabe aún de lo que soy capaz ¡Ja! Ah! Ah. Es.